Hace unos meses empezaron a llegarme comentarios en plan de ¿Has visto John Wick? Yo no tenía ni idea de lo que era. Estoy hablando de hace ya bastantes meses. Me llegó otro mensaje, tienes que ver John Wick. Y dije, bueno, pues habrá que verla, ¿no? Al tercero ya dije, voy a verla. Y me encantó, me encantó John Wick. Una película que no llegó a las pantallas grandes, una peli de Netflix, que reventó, reventó. Keanu Reeves volvía a nuestras vidas por todo lo alto con un personaje muy tocado con el que seguramente habrá empatizado mucho porque el pobre no ha tenido una vida muy relajada, que digamos. Y con unas escenas de acción dignas del mejor cine de los 90. Estaba todo el mundo muy emocionado con esta segunda parte y sobre todo porque se iba a estrenar en cines. Gracias. Y tengo que decir que gracias a Hobby Consolas, E1 Films y Cines Kinépolis pues pude ir a verla en el preestreno y tengo que decir varias cosas de esta peli, de esta segunda parte de John Wick que tiene sus lados buenos y su ladito un poco no tan bueno. Es un placer volver a verla. No tienes ni idea de lo que te espera. ¿Quieres una guerra? Esta segunda parte de John Wick está dirigida por Chad Stahelsky que también dirigió la primera. Un chaval que viene del mundo del kickboxing, es un especialista en artes marciales y especialista nunca mejor dicho. Empezó haciendo escenas peligrosas en películas, participó en Matrix con Keanu Reeves y en un mogollón de películas más, sobre todo diseñando coreografías de peleas y todas estas cosas. Una sorpresa ver que un hombre que viene de todo ese mundo ha sido capaz de dirigir una película en la que las peleas, el cuerpo a cuerpo tiene mucha importancia y que hace luchar a John Wick de esa manera tan brutal. Supongo que un poco ha dado rienda suelta a lo que a él le gustaría hacer en otro tipo de películas y no ha podido y lo ha concentrado todo aquí y le ha salido muy bien. En el cast de esta segunda parte tenemos a Keanu Reeves, por supuesto. Tenemos de nuevo a Ian McShane. Tenemos también a Lauren Fishburne que tienen ahí una escena muy curiosa porque estás viendo a Neo y a Morfeo. Tuvo que ser muy curioso el rodaje de esas escenas, pero bueno, a lo que vamos. También aparece Ruby Rose en un personaje que a mi parecer me parece muy interesante en este tipo de películas. Muy original. Y sobre todo, yo creo que el punto fuerte de John Wick, tanto la primera como la segunda parte, es su originalidad. Se arriesga, pero a la vez sigue teniendo ese espíritu de película de acción clásica, del héroe, del viaje del héroe. En esta segunda parte tenemos a un John Wick mucho más bestia. Entra todavía mucho más en esa espiral de violencia. En la primera parte teníamos unas dosis más de drama y aquí, pues bueno, básicamente es todo acción, acción y más acción. Esta segunda parte dura dos horitas justas y ese es, yo creo, que el mayor problema que le veo a la película porque llega un momento que se me hizo un poco larga, no larga, sino que se me hizo pesada. Ver todas esas escenas de luchas, de peleas, de tiroteos, mola un montón y lo digo de nuevo, lo han hecho muy bien. Lo que pasa es que llega un momento que saturas. Al menos a mí me ha saturado un poquito. Tampoco mucho, pero un poco sí. Pero por otro lado se compensa con escenas que son muy originales, que no se han visto y sobre todo movimientos en las coreografías que son alucinantes. La fluidez que tenía la primera, pues bueno, aquí no la tenemos tanto, pero sí que es verdad que conocemos un poquito más al personaje de John Wick y que lo que nos interesa es disfrutar de cómo reparten, yo lo entiendo, pero sí que es verdad que hay ciertos momentos en los que sobra un poquito de metraje, quizá. Igual se han emocionado un poquito demasiado. Me ha gustado también bastante el planteamiento que han hecho con el montaje de ciertas secuencias. Me gusta cómo lo han planteado para que tenga muchísimo más ritmo que ir primero a un sitio, luego a otro, después a otro. hacerlo de manera que sea muy natural y que sea diferente. Ha sido un gustazo poder ver esta peli en pantalla grande, una película de acción como las de antes y me parece que en calidad mejora bastante el cine de acción que tenemos actualmente, incluyendo además algún puntito de humor que es muy sutil y que mola. También tiene un diseño visual bastante interesante, quizá no con un presupuesto muy grande, pero sí lo suficiente para que sea original y que tenga un toque diferente. Y sobre todo lo que más me gusta de John Wick es que ha conseguido crear un universo alrededor de estos mercenarios que viven en su propio mundo y que le aporta muchísima personalidad a la película. Puede ser una trilogía que quizá no arrase demasiado en los cines, pero que se pueda convertir en una trilogía de culto del cine de acción seguramente. Así que para mí John Wick 2 es un 7. Me ha gustado bastante. Sí que es verdad que en alguna parte se me ha hecho un pelín larga, pero vamos, nada comparable con el trabajazo que se han echado encima y sí que es verdad que bueno. Alguna fantasmada por ahí hay. Hay cosas que no son muy lógicas, pero bueno, en las películas de acción de los 90 también pasaban cosas muy raras y nadie decía nada. Se estrena hoy día 21 de abril aquí en España y yo sí os recomiendo que vayáis a ver esta peli en pantalla grande porque esta acción con sabor a años 90 no se suele ver mucho en pantalla grande y se agradece un montón. Muy recomendable para pasar una tarde entretenida, así que espero que paséis un gran fin de semana, nos vemos dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. 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 Chao.